Puede ser la noche clara Puede ser la fantasía que ahora pasa por su mente Ese andar tan sugestivo, tan pausado de repente El color de su vestido, ese talle sobre el vientre Esta música en el aire es de algo que enloquece Me fascina esa mujer cuando asume su papel En el juego del amor La manera tan sensual a la hora de insinuar Que la llene de pasión Me fascina esa mujer su manera de querer Me ha robado el corazón Mi amor, me fascina esa mujer Cuando asume su papel en el juego del amor Puede ser la fantasía que ahora pasa por su mente Ese andar tan sugestivo, tan pausado de repente El color de su vestido, ese talle sobre el vientre Nuestra música en el aire es de algo que enloquece Me fascina esa mujer cuando asume su papel En el juego del amor La manera tan sensual a la hora de insinuar Que la llene de pasión Me fascina esa mujer cuando asume su papel en el juego del amor Me fascina esa mujer Ey, 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 ey Me fascina esa mujer, me fascina, como me gusta, como me gusta, su manera de querer Que mujer Me fascina esa mujer, me fascina, que ricura, que locura, como me gusta, su manera de querer Ay que ternuda, me fascina esa mujer, me vuelve loco, como me gusta, como me gusta, su manera de querer Como me gusta, me gusta, me gusta, ese brillo en su mirada y el reflejo de su alma Como me gusta, me gusta, me gusta, ese algo que ella tiene El aroma que la envuelve Como me gusta, me gusta, me gusta, la manera tan extraña de jugar sobre mi espalda Las burbujas en la copa, el carmín sobre su boca